A cinco días de que se celebren las elecciones municipales y autonómicas, el candidato a la presidencia del Gobierno Autonómico por Compromiso con Aragón, Joaquín Moreno, ha visitado Calamocha TV para hablar de sus propuestas. La candidatura local, la despoblación, las condiciones financieras especiales para empresarios en la provincia o el FITE son algunos de los asuntos que se han tratado en una entrevista especial. El Fondo de Inversiones de Teruel, para nosotros, Compromiso con Aragón, propone que durante cuatro años, mientras tengamos crisis económica y mientras la situación esté en este momento, como he dicho, en la UBI, mientras tengamos eso, destinarlo solamente a proyectos que generen empleo de iniciativa privada pasados por una comisión técnica de agentes sociales y de técnicos, no de políticos, porque el problema del Fondo de Inversiones de Teruel es que han sido los políticos los que han utilizado ese dinero para, donde les interesaba hacer candidatura, hacían una inversión fuerte. Entonces sería una comisión técnica y de agentes sociales y que valoraran la investigación y la creación de empleo. Hoy, después de las redifusiones del avance informativo, entrevista especial a Joaquín Moreno en Calamocha TV.